Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tomás González y aquí os traigo el capítulo número 3 de Lego Marvel Superhéroes. Bueno chicos, estamos aquí con mi querido hermano de nuevo, saluda Cristobal. Ya bueno, estamos aquí porque miren, en esta serie mi hermano me va a acompañar en casi todos los episodios, ya lo decidimos. Y nos va a acompañar porque él es fan y yo también soy fan de Marvel. Así que así va a ser, ¿vale? En todas las series nos va a acompañar, así que bueno, vamos a continuar, vamos allá. Ya, estamos aquí, Cristobal ya se va a cambiar, ya bueno, vámonos, que en nuestro siguiente objetivo que tenemos que ir acá. Ven Cristobal, no te quedes ahí, después vamos por las monedas, ven, 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 ven. Vamos, sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, nosotros nos vamos a ir de aquí, yo ya estoy bajando, así que tú ven. Aquí se puede ir a correr. El cap sí puede correr. Buenas, pillé casi todas. Y ya estoy cayendo, por si acaso. Pillaste todas. Todas, sí, todas, todas las monedas. Bueno chicos, yo ya caí, yo estoy esperando a mi hermano. Estoy aquí, vamos a pillar un par de moneditas. Así que ya estamos acá, tenemos que pillar moneditas. Ayúdame, Cristobal, a pillarlas. Chicos, este nivel que vamos a jugar va a ser muy largo. Entonces, Cristobal, ¿qué te parece si hacemos tres capítulos hoy día? O cuatro, ¿qué te parece? Sería mejor porque nosotros ya lo jugamos y este nivel que nos toca es bien largo. Así que chicos, lo decidimos, hoy día va a ser tres o cuatro capítulos, lo veremos. Ya, ya chicos. Bueno, entonces vamos a... Ya, bueno, ya dejemos de romper cosas. Ya, perdemos tiempo. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, vale, tenemos que romper esto. Ya, bueno. Lo construyo yo. Después yo te voy a decir cómo pasamos. Vale, perfecto. Tú, si quieres, puedes romper las monedas. Yo voy a pasar. Vale. ¿Cómo se mete la periodista? Chicos, si grabé un poco tarde, yo lo habitual grabo como a las cinco. Es porque me quedé jugando con un amigo, ¿vale? Entonces, por eso. Ya. Y dije, nada. Voy a aplazar el video. Voy a aplazar el video. Si pasa eso es porque estoy jugando con alguien, ¿vale? Para que les avise. Después tienes que hacer los videos lunes. Sí. Chicos, miren. Les vamos a comentar. Nosotros, yo, Cristóbal y yo entramos a clases el 2 de marzo, ¿vale? Entonces, tendría que hacer esto porque me lo tendría que pensar. Que tendríamos que hacer de lunes, tendría que, de, de, bueno, no estos, espérate. Los videos que vamos a subir de Lego Marvel van a ser lunes, viernes, sábado y domingo. Así van a ser. ¿Y por qué lunes? Pues si me dijiste que grababan unos lunes, ¿o no? No. O tendría que ser viernes, sábado o domingo. Sí, viernes. Sábado y domingo porque los lunes o martes no podemos porque nuestros padres no nos dejan jugar. ¿Vale? Así que eso, ¿vale? Nosotros ya entramos, vamos a entrar a clase y eso. Bueno, vamos a hacer esto. Así que para que sepan, chicos, si no subimos videos es por eso. A mi hermano y a mí nos encanta la música, ¿verdad, Cristóbal? Que como suena es increíble la musicota. Ya, entonces. Ah, sí, acá, Cristóbal. Acá el coso, mira. Ah, me acuerdo cuando te intentaba hacer eso, te llegaba, bam, bam, bam. Me acuerdo. Ya, Cristóbal. Ocúpalo. Acá, mira. En la pared tenemos algo que entre ahí. Sí, ya lo sabemos. Ya hemos jugado este juego como más de diez veces. Ya, eh, ahora. Ah, vale. Esto lo tengo que hacer yo. Ya no vuelve. Bueno, por alguna razón no debe volver. Ya, yo me encargo ahora. ¿Listo? El escudo del cap. No quiero, yo me encargo. ¿Listo? No quiero saber exactamente quién lo está usando. Y hacen lo que quieran. Arriba, arriba, arriba. Recuerda, arriba. Arriba le tiene que dar mi hermano. Perfecto. Ahora sí, vamos al siguiente nivel. Vamos allá. No dormamos cinco minutos. Pero bueno, no importa. Es igual ya, con Talia, tiempo suficiente. ¿No se puede saltar esto? Eh, no lo sé. Igual es importante. De sus laboratorios. El doctor Octubus. Doctor Octubus. ¿Qué dije yo? El cap. Vale. Ay, no, no, me acuerdo de esto. Y ya, vamos. Empezamos el nivel. No soy Capitán América. Espera, porque yo soy Capitán América. Vale, bueno, no importa. Wow. Ya, chicos. Eh, 100% sí o 100% no. ¿Tú qué dices, Quito? ¿100% sí o 100% no? No, no creo. No, ya, puede ser que sí, porque hay demasiado. Pero yo, yo digo que sí lo logramos. Literal siempre dices que sí. Sí, porque literalmente lo logramos siempre, Pú. No, no quiero. Yo siempre lo logro, la verdad. Pero me tienes que ayudar a conseguir monedas, Pú. Así va a ser mejor si lo hacemos juntos. Así que vamos a seguir consiguiendo moneditas. Oye, al vez de conseguir monedas, hagamos esto rápido. Sí, hagámoslo rápido. Hagámoslo rápido. Hagámoslo rápido. Pero, ¿por qué me golpeaste? Dale, ¿y tú sube? Sí, con tal hay monedas para todos. Vamos a continuar. Lo haga el tiro, por mientras tú consigues monedas. ¿Tú lo haces? Ya. ¿Dónde hayan cositas? Ya. Listo. Perfecto. Tú sube, tú sube. Yo rompo. ¿Héroes mediocres? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Perdón. Nosotros somos héroes de vitrina. Sí, eso es lo mejor. Hay que salir de acá, obviamente. Le candelas a mi nena. Ella hace lo que quiera. Un soco. Ponlo. Ya, yo creo que ya es suficiente. Yo ya me voy. Al tiro voy, al tiro voy. Al tiro voy, que esto vale. Ay, chaval. Ay, pero... Pero tú ya estás... Sí, perdón. No sé, es que ya sé. Necesito más corazón. Estoy... Estoy uno de vida. Lo bueno es que lo hicimos rápido. Ya. Muy bien. Ya que esto vale. Ve, 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 ve. Ve tú, ve tú. Lo prometo, voy a romper. Oye, te necesitan... Sí. Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Sabes que voy a hacer suerte? Ajá. Me... Si tú... ¿Me cubres? No, me vas a... Perdón. Ya, bro. No veo... Espérame, pero Cristóbal. Pero... ¡Ah! No te me muevas. Listo, uno. Listo. Vámonos. Vamos ya. Ah, para elbir un poquito mis pies. Que ya me dolean. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos aquí. Y lugar para guardar. Guarda, guarda. No va a servir mucho. Guardar y continuar. Perfecto. Muy bien hecho, Cristóbal. No olvides de pillar moneditas. El Doctor Octopus te escapa. Tienes que salvarnos. Muy típico, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí tan rápido? Es que tú te moras. Lo sé. No cojas ni moras. Estoy pidiendo moneditas. Y ahora sí, me voy de acá. Me retiro. Y ahora sí, nos vamos. Hay un Deadpool ahí. No, me caí. Me caí, me caí, me caí. ¿Dónde? ¿Dónde hay un Deadpool? Ahí, mira. Mira, mira, mira. Arriba. Ahí hay un Deadpool, mira. Ahí hay algo. ¿Cachaste? En el modo libre tenemos que ir a por ese Deadpool ya. Tal vez lo podríamos conseguir. Sí. Puede ser. ¿Tú consigues moneditas? Ya no cojas tantas monedas. Pero es que hay que tratar de llegar al 100%. Sí, pero también hay que hacer que esto no se vuelva a la vida. Sí, pero sí, tranqui. Sí, tenemos todo el tiempo el mundo. No. ¿Por qué no? Lo sé, tranquilo. Mi hermano está preocupado por el tiempo, chicos. Tranquilo, mira. Tienes que preocuparte. Igual tenemos todo el tiempo el mundo, ¿verdad, chicos? Tenemos todo el tiempo el mundo. ¿Puedes arreglar este tema? ¿Cuál? ¿El del tiempo? No, es que no se puede arreglar. Ya le había comentado a los chicos que tengo que grabar de 15 minutos nomás. Pero tranquilo, sí. O sea, igual se pasa lento para mí. ¿Para ti se pasa rápido? Tú construía. No, nos queda un poco. A los 15, tranquilo. Cuando lleguemos al minuto 14 con 20, ahí terminamos el video. Es que tú no estás acostumbrado porque tú nunca grabás conmigo. Una vez intenté grabar de mucho tiempo, pero no me funcionó. Y dije, no, de 15 minutos me funcionó. Así. Dale, panas, vamos a construir eso. ¿Vale? ¿Vale? Vámonos. Me encanta este cartel que dice, vote por JJ Jameson. Voy, 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 voy. Ya. Y bueno, chicos, vamos a ir dejando aquí este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por me preguntarme. Si ha sido así, recordad que hay puntuando me gusta de My Days un montón. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, no olvidéis dejar vuestro mensaje. Siempre es un placer leerlos y responderlos. Un saludo y nos vemos en un ratito más en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós. 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 Lo vas a parar en el minuto 15. Y ahora sí, adiós, adiós.